Hola mis amores, otra vez. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar hoy a leerles un poquito de los libros que me han dejado huella y ayudado a crecer y a sobrepasar muchos momentos fuertes de mi vida. Hoy vamos a leer algo de Osho, que es un autor, es budista y creo que es muy fácil de entender. Me gusta mucho. Este libro es de emociones. Está en español. Como ven aquí abajo tiene muchas páginas. Dicen que los libros no se tocan, pero bueno, cada quien hace lo que se linche con, perdón, lo que quiera con los libros. Yo le doblo las páginas de abajo a las hojas que creo que me van llenando más. En lugar de como subrayarlas, yo las doblo. Bueno, hoy vamos a leer un poco acerca del miedo. ¿Por qué el miedo? Porque estamos viviendo miedo, pánico, angustia, incertidumbre, desesperación, muchos sentimientos feos, horribles, que en lugar de ayudar en estas épocas de incertidumbre, pues nos baja la energía. Miedo. El miedo. Y ya al final, leo sus comentarios. A ver. No sé si puedo hacer las dos cosas a la vez. Diana, Marcelo, Yalei. Es que no sé por qué no suben solitos. Heidi, Enzo. Bueno, miedo. El miedo. Famosísimo miedo. ¿Qué es este miedo? Existe solo un temor básico. Los demás miedos pequeños son efectos secundarios del temor principal que todo ser humano lleva dentro de sí. El miedo es el perder, perderte a ti mismo. Viene escrito perdeos a vosotros mismos. Vamos a hablar en español de hoy, 2020. El miedo es perderte a ti mismo. Pues sí, sí. Con todo esto del coronavirus, ¿cómo no? Sí tenemos miedo de perdernos y de perder a nuestros seres queridos. Yo creo que eso es el miedo más fuerte que sentimos. Aparte de la economía y aparte de todo lo demás, pues es miedo a perderte. Puede ser en la muerte, en el amor, pero el miedo es el mismo. Tienes miedo a perderte a ti mismo. Y lo más extraño es que solo las personas que temen a perderse a sí mismas son las que no se tienen miedo a ellas mismas. A cara y esta reflexión. Y lo más extraño es que solo las personas que temen perderse a sí mismas son las que no se tienen a ellas mismas. Ya. Ok. Si tienes miedo, es que no te tienes 100% a ti mismo. Va por ahí. Aquellas que se tienen no experimentan miedo. Ok. Ok, Osho. Nada más que ahorita, pues, por los tiempos, por lo que está pasando, está muy difícil que todos estemos 100% seguros de que no nos vamos a perder. Porque puede pasar, ¿no? Puede pasar en cualquier momento que, ay, pues saliste a buscar un limón y ahí, te agarró y, pues ya, pelas. Entonces, yo creo que examinando un poco esto, el punto número uno es como tener seguridad que pase lo que pase, vamos a estar bien. Porque, como ya les he comentado otras veces, aquí no se acaba todo. Este mundo terrenal, yo creo que hay algo más allá. Por eso está el alma y el espíritu. Bueno, entonces, es muy difícil no sentir ese miedo individual de cada uno por no perderse, pero pues trabajemos en ello. De modo que, en realidad, se trata únicamente de una cuestión de exposición. No tienes nada que perder, solo crees que tienes algo que perder. La gente tiene miedo a la vida y le teme porque la vida solo es posible si eres capaz de ser salvaje. Esto va, yo creo, sí, la vida, pues es una jaurilla. O sea, todo mundo se come a todo mundo, todo mundo para superar, para vivir, para esto, para el otro, pasa por encima de otros. Entonces, por eso los más indefensos, los más débiles, los que no andan quizá salvajemente encima de otros, pues son los más temerosos. Salvajes en el amor, salvajes en vuestra canción, salvajes en vuestra danza. Ya lo voy a decir con vuestra. Ahí es donde radica el miedo. ¿Quién le teme la muerte? Yo jamás me he encontrado con tal persona. Ni yo, ni ustedes, porque si estamos viendo este live es porque ninguno de nosotros nos hemos encontrado con la muerte todavía. En algún momento lo vamos a hacer. No hay quien se salve de eso. Nada más que pues por el momento eso no ha sucedido. Y casi todas las personas con las que me he encontrado le tienen miedo a la vida. Yo creo que sí, más que miedo a la muerte es miedo a la vida. A la vida de que te quedas sin dinero, a la vida de que pierdes a tus seres queridos, de que pierdes a tu mamá, de que pierdes a tu papá, de que pierdes a tus hermanos, de que pierdes a tus hijos. Entonces pues sí, el miedo más que a la muerte es miedo a no estar en esta vida y pues no tener lo que tienes y demás. Abandonar el temor a la vida porque o bien podéis tener miedo o bien podéis vivir. Depende de vosotros. Si es cierto, hay de dos sopas. O vives temeroso y qué tipo de vida es eso o no vives. Más bien, o vives temeroso y no vives o vives tu vida y inguesú el miedo. O sea, pase lo que pase tú, vives tu vida bien. Pase lo que pase y aunque esté pasando esto de coronavirus y yo sé, yo sé, hay de todo tipo de circunstancias y situaciones y no todo el mundo le está pasando bien. Pero si le aumentas el miedo desgarrador, la pasas peor. Entonces es como confiar, confiar de que pase lo que pase, todo va a estar bien porque todo es pasajero. A los que están entrando ahora, hoy empezamos el reto, el reto, ya el reto le pusimos de leerles a ustedes un poquito. Vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo ejercicios, diferentes ejercicios. Y hoy toca leer, estamos hablando del miedo. ¿Y qué hay que temer? No puedes perder nada. Tienes todo para ganar si no tienes miedo. Abandonad todos los miedos y lanzaos totalmente a la vida. Entonces un día la muerte llegará como una invitación bien recibida, no como vuestra enemiga. Y disfrutéis de la muerte más de lo que habéis disfrutado de la vida. Porque la muerte posee sus propias bellezas. Y cuando es muy rara, porque solo de vez en cuando, mientras que la vida es cotidiana. Analizando esto, pues sí, por lo general la muerte sucede. Algunas veces sí es horrible la forma en que se muere, no siempre. Nada más que pues no es vida estar pensando cómo voy a morir, en qué momento me voy a morir. No. Hay que vivir la vida, con esto del coronavirus sí hay que tener nuestras precauciones. Nada más que no puedes estar pensando que te vas a morir todo el tiempo porque no estás viviendo. Ese es el resumen de las palabras de Osho. Si vives en el miedo, si vives en el temor, no vives. Estás viviendo tu vida, desgastándola. Que no sepáis exactamente qué es, es una buena clase de miedo. Eso simplemente significa que estáis al borde de algo desconocido. Como ahora el coronavirus, COVID-19. Cuando el miedo tiene algún objetivo, es un temor ordinario. Uno teme a la muerte. Se trata de un temor muy corriente. Intuitivo. No tiene nada de maravilloso ni de especial. Cuando uno le teme a la vejez o a la enfermedad, son miedos ordinarios, corrientes y comunes. Ahorita es un miedo extraordinario porque es un virus que no tiene vacuna, que no sabemos qué va a pasar, que se están cerrando las escuelas, los restaurantes, las actividades, los trabajos. Entonces no sabe uno cómo va a sobrevivir, no sabe uno cómo va a apagar las cosas, no sabe uno qué va a pasar. El miedo especial es cuando no podéis, este es un miedo especial, encontrarte un objetivo cuando está ahí sin motivo alguno, eso asusta de verdad. Si sois capaces de dar con un motivo, la mente queda satisfecha. Si podéis responder al por qué, la mente dispone de una explicación a la que aferrarse. Todas las explicaciones ayudan a que las cosas se descarten, no hacen otra cosa. Pero en cuanto tenéis una explicación racional, os sentís satisfechos. Por eso la gente va al psicoanalista a buscar explicaciones. Incluso una explicación estúpida es mejor que nada. Uno se puede aferrar a ella. ¿Tenéis miedo? No preguntéis por qué. El miedo es natural. Es la culpa, es creación, es creación. La culpa es producida por el hombre. El miedo es innato y es esencial. Sin miedo no serían capaz, no seríais, 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 capaz de sobrevivir. Es normal. Es el miedo, es debido al miedo que no podréis, pondréis, pondréis, pones pues, la mano en el fuego. Es por el miedo que conducirías por la derecha o por la izquierda, o así. Dependiendo de la ley del país. Es por el miedo que evitarías el veneno. Es por el miedo que cuando un conductor hace sonar la bocina del camión, apartas el camino. Si un niño carece de miedo, no existe la posibilidad de que llegue a sobrevivir. El miedo es una protección de la vida, pero debido a esta tendencia natural de protegernos, en la que no hay nada malo, tenéis derecho a protegeros. A protegeros. Tenéis una vida tan preciosa que proteger y el miedo simplemente os ayuda. Solo los idiotas no tienen miedo. Los imbéciles no tienen miedo. Por ello, hay que proteger a los idiotas, ya que de lo contrario, se quemarán o saltarán desde un edificio. Se meterán en el mar sin saber nada. O pueden comerse una serpiente. Pueden hacer cualquier cosa. Pues sí, examinando un poco esto que dice Ocho, para los que están entrando, estamos leyendo un libro de emociones. Entonces, pues sí, el miedo nos frena, como por ahí dicen muchas quotes, nos paraliza. El miedo, pues sí, hace que igual y no me voy a aventar en el balcón porque tengo miedo y entonces sé que voy a morir. El miedo hace que no hacer cosas que sabemos, por lógica, que están mal. Nos frena. Ahora, si aplicamos el miedo ahora a lo que está pasando con el COVID-19, pues sí, nos paraliza y nos frena. No voy a salir de mi casa porque sí me da miedo que vaya a agarrar el COVID. No voy a irme a una reunión social, a una clase, a la escuela, porque sí me da miedo que alguien tenga. O, para no ir muy lejos, alguien tose junto a ti. Y lo ves con horror, con miedo de que esa persona esté infectada y por lo consiguiente, tú también lo vas a estar. Entonces, el miedo ahorita es el pan nuestro de cada día. El miedo nos está rondando. El miedo nos está carcomiendo. Entonces, sigamos leyendo un poco más del miedo. Yo espero que nos diga un poco de solución hacia el miedo. El miedo puede volverse algo anormal, patológico. Entonces, le tenéis miedo a las cosas que no necesitas temer. Aun cuando podéis encontrar justificación a vuestros miedos anormales, por ejemplo, alguien teme a entrar a la casa. Bueno, estamos analizando los miedos. Quiero saber más cómo solucionar los miedos. Miedo tenemos. Eso ya lo sabemos. Sabemos que estamos vibrando en miedo. Eso está pasando. Ya encontré el secreto de la transformación. Eso nos está pasando a todos y cada uno. Yo también tengo miedo. Yo tengo pánico. Y como les comentaba el lunes, el día de mi cumpleaños, me levanté con mucha angustia, con mucho miedo, llorando. ¿Por qué? Porque mi mamá sigue abriendo el restaurante en la Ciudad de México. Y la verdad me da pánico. Me da pánico que le vaya a pasar algo a mi mamá. Mi mamá está en ese restaurante y mi hermana y yo le decimos, no lo abras, no lo abras, no lo abras, quédate en casa. Y mi mamá no puede porque tiene empleados, tiene que pagar la renta, tiene esto, tiene lo otro y dice, no, no puedo. Entonces, a mí mi mamá me da un pánico. Mi mamá tiene 70 años. Está en la Ciudad de México. Me da un pánico. Está bien. Está perfecta. Es súper fuerte. Pero me da pánico mi mamá. Y sí, vivo un miedo. Este miedo lo he tenido estos días y es un miedo que me carcome. Y le digo, y hablo con muchos amigos míos y todos me dicen, mis papás, que ya pasan de 70, pasan de 80, igual. Siguen trabajando, siguen saliendo, siguen esto. O sea, pasa mucho. Una amiga de Italia también me está diciendo, mis abuelos en Perú, lo mismo, lo mismo. Siguen saliendo. Pasa mucho con la gente más grande, con la gente de la tercera edad que siguen trabajando porque sienten que es su vida y son un poco escépticos a esto que está pasando. Entonces, los que tenemos familia ya en los 70, tenemos miedo. Tenemos miedo. Y ustedes disculpen. No se trataba de esto, pero sí tengo miedo. Sí tengo miedo por mi mamá. Sí tengo miedo por mi papá que está en Veracruz. Sí tengo miedo por mis familiares. Sí tengo miedo por mi México, por la gente que está inconsciente. Sí tengo pánico. Y a la vez tengo fe de que todo va a estar bien. Y pues yo nada más les pido a ustedes que cuiden a su gente, que nos unamos porque son momentos muy difíciles. Ya. Necesitamos rezar mucho. Y esto yo sé que va a cambiar. Va a cambiar muchísimo el mundo. Va a cambiar los trabajos. Va a cambiar la interacción entre las familias. Yo solo le pido a Dios que a mi familia también pase esto porque yo no me imagino no volver a ver a mi mamá. La extraño mucho y mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga y siempre ha sido alguien que es muy importante para mí. Y es angustiante. Ustedes a lo mejor pensarán, no, pues tú estás en Estados Unidos, no pasa nada. Pero sí es muy angustiante estar acá y que tu gente esté allá y que sigan abriendo cosas. Mi hermana sigue trabajando en México. Sí me preocupa. Me preocupa mucho. Y hablando de miedo, yo tengo miedo. Tengo mucho miedo por mi gente. No tanto por mí. Por ustedes. Por mi gente que está en México. Tengo pánico. Que no la libren. Pero tenemos que ser fuertes y tenemos que seguir sembrando conciencia y rezar y ponernos en manos de Dios porque Dios sabe por qué mandó esto. No sé si lo haya mandado Dios o el hombre. No sé. Dios sabe por qué un hombre hizo esto. Y si se está pasando es por algo. Es por algo. Bueno, siguiendo con el miedo, dice aquí, espéreme, le voy a abrir a mi frida. A ver si esto nos sirve a todos. La comprensión es el secreto de la transformación. Simplemente comprender, comprender un poco más todos vuestros sentimientos y emociones. Todos tienen un lugar específico en la armonía total de vuestro ser. Pero se nos ha mantenido casi ciegos al respecto de nuestras potencialidades y dimensiones. Mostraos un poco más alerta sobre todo y recordad que lo natural es lo superior y lo antinatural lo falso. Desde el mismo comienzo se debería recordar que estamos buscando un lugar, un espacio donde nada se levante, ni el polvo, ni el humo, donde todo es puro, limpio, absolutamente vacío. Simplemente espacio. Desde el mismo principio hay que tener claro qué es lo que se busca. Se necesita conciencia, no condenar. Espéreme que Frida me está pidiendo un treat que salió al baño. Pues sí, ya estamos más calmados. Disculpen, disculpen, disculpen. Yo trato de ayudarlos a ustedes y me rompo ante ustedes. Disculpen, estoy trabajando esto y creo que todos los que estamos aquí, como ya dije ayer, si estamos aquí es porque conectamos y tenemos que trabajar nuestras emociones y tenemos que seguir ayudando en la manera que podamos a nuestra gente. Aunque nuestros mayores tienen riesgo, pues tenemos que rezar más, más que nunca. Se necesita conciencia, no condena. Y a través de la conciencia la transformación se puede crear de forma espontánea. Si adquirís conciencia de nuestra ira, la comprensión os penetra. Solo observando, sin juzgar, sin decir si está bien o mal, solo observando vuestro cielo interior. Hay relámpagos, ira, os sentís acalorados, todo vuestro sistema nervioso se sacude y sentís un estremecimiento que os recorre el cuerpo. Un momento hermoso porque cuando la energía funciona, la podéis observar con facilidad. Cuando no funciona, no podéis ver nada. Cerrad los ojos y meditad en ello. No luchéis, simplemente contemplad lo que sucede. Todo el cielo está lleno de electricidad, de tantos relámpagos, de tanta belleza. Tumbaos en el suelo, contemplad el cielo y observad. Luego, haced lo mismo por dentro. Allí tenés nubes, porque sin nubes no puede haber relámpagos. Allí hay nubes oscuras, pensamientos. Alguien os ha insultado, alguien ha reído de vosotros, alguien ha dicho esto o aquello. Hay muchas nubes, nubes oscuras en tu cielo interior y muchos relámpagos. Mirar es una escena hermosa, también terrible, porque no la entendéis. Es misteriosa y si el misterio no se entiende, se vuelve terrible. Lo teméis. Y siempre que se comprende un misterio, se transforma una gracia, un don, porque entonces tenéis las llaves y con las llaves son los sois los amos. No lo controléis. Simplemente os volvéis los amos cuando sois conscientes. Y cuando más conscientes seáis, más podéis penetrar en el interior. Porque la percepción es viajar hacia adentro, siempre hacia adentro, más consciente, más adentro, totalmente conscientes, totalmente adentro. Menos conscientes, más afuera, más inconscientes. Entonces, estáis completamente afuera, fuera de vuestra casa, vagando por los alrededores. Bueno, analizando un poco lo que dice aquí Osho, para los que acaban de entrar, estamos leyendo acerca del miedo y cómo solucionar el miedo. Se me hace muy bonito esto que dice de entrar a tu interior, cerrar tus ojos, que eso es meditar, cerrar tus ojos y se te van a aparecer muchas nubes dentro de ti con pensamientos, miedos, locuras, tal. Calmarlas y en lugar de estar todo el tiempo con esas nubes, frenar y a lo mejor en lugar de ver mil nubes, poco a poco vas a ir viendo a lo mejor diez. Y esas nubes que tú puedas controlar, ¿qué pensamiento trae cada nube? Por eso recomiendan que la meditación sea más de diez minutos, veinte, para que así empieces a controlar tu mente. Y ¿qué pasa? Que el día a día, si se te van presentando pensamientos negativos, los ves como nubes y entonces sabes qué nube sí le das importancia, sí le das vida y qué nube la dejas ir. Entonces, por eso sí es muy importante, amigos y amigas, corazones de melón, si no utilizan ustedes la meditación, que se tiren a ver el cielo un ratito, que luego cierren sus ojos y que vayan observando sus pensamientos. Eso ayuda muchísimo a controlar el miedo que estamos todos pasando. a ver, ya vamos a acabar casi, no se preocupen. El corazón vacío. Hoy que la energía habla tanto, para los que ya vieron la historia de abrir el corazón, de ser sensibles hacia los demás, aquí Osho relata un poco del corazón vacío. La gente siempre ha pensado que la mente significa palabra, habla, pensamientos, pero eso no es verdad. Están muy próximos, son concurrentes, están tan próximos que se puede sacar una idea de que son una misma cosa. Pero a medida que profundizas en la meditación y dejáis el mundo de las palabras y el habla, de pronto descubrís que hay una mente vacía más allá de vuestra mente real. ¿Sí es cierto? O sea, con la meditación te das cuenta que todos los pensamientos que crea tu mente, pues quizá tu alma no los está creando, es la mente. Pero a medida que profundizas en la meditación, para distinguirla, la llamamos el corazón vacío. De igual manera, no mente, mente real, corazón vacío, todos son sinónimos. A ver, no mente, mente real, corazón vacío. Pero, por lo general, estáis tan cerca del pensamiento, de las emociones, de las palabras, que no sois capaces de concebir más allá de las nubes de un cielo, una luna llena. Tendréis que ir más allá de las nubes para ver la luna. Sí es cierto. Me encontré un pétalo de rosa en el libro. Ese libro tengo 30 años con él. O 25, muchísimo. El corazón vacío es una puerta a la eternidad. Es una conexión entre vosotros y la existencia. No es algo físico o material. Es algo mental. No es algo mental o psicológico. Es algo que va más allá de ambas cosas, que trasciende a las dos. Es tu espiritualidad. Recordad, el corazón vacío os convierte en un Buda. Y la comprensión es el secreto de la transformación. Si podéis entender la ira, de inmediato quedaréis bañados por la compasión. Si podéis comprender el sexo, de inmediato alcanzaréis el Samadhi. La comprensión es la palabra más importante que hay que recordar. Comprendámonos. Compréndete que si tienes miedo, es normal. Compréndete, no te juzgues, calma tus pensamientos. Es muy importante en estos momentos. Sentís ira, celos, sentís odio, sentís lujuria. ¿Existe alguna técnica que os puede ayudar a deshacernos de la ira, de los celos, del odio, de la lujuria sexual? Y si estas cosas continúan, vuestro estilo de vida seguirá siendo el de antes. Solo hay un modo. Nunca ha habido otro. Únicamente hay un modo, solo uno, para entender que estar enfadado es estúpido. Contemplad la ira en todas sus fases. Estad alerta para que no os pille desprevenidos. Manteneos vigilantes, viendo cada paso de la ira. Y os sorprenderáis. Sorprenderéis. A medida que crece la percepción sobre el estilo de la ira, ésta empieza a evaporarse. Y cuando la ira desaparece, entonces hay paz. La paz no es un logro positivo. Cuando el odio desaparece, hay amor. El amor no es un logro positivo. Cuando los celos desaparecen, hay una profunda cordialidad hacia todo. Intentad comprender. Pero todas las religiones os han corrompido la mente porque nos han enseñado a contemplar, a entender. A cambio, os han dado conclusiones de que la ira está mal. Y en cuanto condenáis algo, ya habéis adoptado una cierta postura de juicio. Habéis juzgado. Entonces, ya no podéis ser conscientes. La conciencia necesita un estado de no juicio. Y todas las religiones han enseñado a la gente. Bueno, no vamos a hablar de religiones. Cada quien su religión la respetamos. La comprensión surge al convertiros en espejo, en un espejo de todo lo que acontece en la mente. ¿Por qué pensáis en renunciar a la ira? ¿Por qué? Porque os ha enseñado que la ira está mal. Pero la habéis entendido como algo malo. Habéis alcanzado una conclusión personal a través de vuestra percepción cada vez más profunda. Si habéis llegado a una conclusión a través de vuestra búsqueda interior, no será necesario dejarla. Basta con el hecho mismo de saber que es algo venenoso. Entonces, sois una persona diferente. Es verdad. El gozo siempre está en nuestro interior. No sé si ya los estoy aburriendo o si les está gustando. Vamos a leerlos un poquito y luego seguimos leyendo más de esto. Quiero saber si les está gustando o no. Si nada más estoy yo hablando de un perico. A ver. No sé cómo hace para que se suban sobre todo mensajes. A ver. Dice... Calía, hola, eh, onamina. Así, ay, no te entiendo. No sé qué idioma es ese. Heidi, te mando saludos. Carmen, Yaris, Héctor, Charlie, Charlaic, Luis, Frodo, Ana, Heidi, Yarim... Oigan, ¿cómo le hago para que se suban solo los mensajes? Bronny, Reddy, gracias. Manuel, Elisa, escribe el nombre del libro. Ok. Ok. Ah, ya está subiendo solo. Laura, corazón, corazón valiente. Cipriano, saludos desde Guanajuato. Hola, desde Napoli. Lo amniscar. Eric, desde Bolivia. Ros, hola. Alei. Saludos desde Atlanta. Argu. Soci, hola. Jenny, gracias. Jessy, muchas gracias. Yo también. Isa, Diana, Soci, hola. Lo van, vas, ni car. Gracias. Desde Dominicana. Ros, Guadalupe, Paraguay. Hay once casos. No hay. De nada. Aim, desde Los Ángeles. Saludos. Atenea, hola. Stephanie, desde California. Hola, love, vas, ni car. Hola, desde Ecuador. Masu, hola. Si les gusta que les vea, no les aburre, no les aburre. Quieren más lecturas en la semana. Milena, hola. Ingrid, desde Paraguay. César, a ver. Ay, ya te me fuiste. Atenea. Pues, Atenea, la verdad no he salido... Bueno, ayer salí. Ayer salí. Me cancelaron. Hoy un programa que iba a empezar para... Luego se los digo, porque si lo digo, igual y de todas formas se cae. Hasta que no exista, no existe. Pero hoy ya lo cancelaron. Que iba a ser aquí desde Los Ángeles. Los casos no sé. No sé, la verdad. No me gustan noticias. De repente mi esposo las pone. Y mi esposo ya hoy empieza a trabajar desde casa. Casos, creo que sí hay, pero no. Así que te diga yo, 20 casos en la manzana. No tengo ni idea. O sea, no me gustan casos aquí. Sé que la gente está guardada. Desde Boston, Aventura. ¿Estás con gripe? No. Me agarró la emoción y unas lagrimitas de cocodrilo. Entonces estoy como con eso. No tengo el coronavirus. Estoy bien. Gracias a Dios. Ayer salí al súper. Fui a comprar papaya. Papaya. Y un par de cositas que me hacían falta. Y me regresé a la casa. O sea, fui a eso y di vuelta. Porque pues también estoy consciente desde... Un jarocho en Bogotá, doctora. Estoy consciente de que tenemos que mantener la cuarentena, que no son cuarentenas, son 15 días. No sé ya ni cuánto es la famosa cuarentena. ¿Cuántos días son? En España, en España cerca de 10.000 casos. Besos, está cañón. Está cañón. Está cañón a nivel internacional. Lo vas a indicar. Besos. Chao. Rob. Y sí, sí me preocupa mi México. Jamila. Jamila. Bianca. Desde Brasil. Doctor Rano. Saludos. Te quiero muchísimo. Yo también, Jessy. Orlandito. De Lynn. Desde Chile. ¿Cómo están las cosas en Chile? Ustedes también venían de una super crisis. Y ahora desde Luis, desde Ciudad de México. Bendiciones a mi México. Espero que todo salga bien. Amén. Para todos. Porque si algo nos une en este momento es esto que está pasando a nivel internacional. Internacional. María. Hola. Chari. Ocho. Es lo más. No aburres para nada. Besitos virtuales desde España. Besitos. Me. Danera. Edu. Desde Honduras. Agos. Alex. Adriana Fonseca. Armenia. Armenia. Ya me dijeron que tengo mucho armenio. Será por eso que me gusta tanto esa música. Yo creo que en mi otra vida fui a Armenia. Porque amo la cultura y amo la música y amo todo lo armenio. Saludos desde California. Saludos a Lupito Marlo. Desde Los Ángeles. Mucha gente de Los Ángeles. Ana Leticia. En la secundaria. Kerry. Minnesota. Ángel. Beli. Sí. Adriana Fonseca Fan. Sí. ¿Algún proyecto nuevo? ¿Ahorita cuál proyecto? Sí. Traemos entre manos varios. Pero pues ahorita estamos, lo que se puede trabajar desde casa, lo estamos trabajando desde casa. Tenía un viaje a México cancelado. Tenía un programa que estaba por arrancar la siguiente semana. Hasta no aviso, entonces, desde México. Espérame, ¿quién me está saludando desde México? Glú, glú. Un besote. Gracias, Ramírez. Desde Argentina. Voy a cerrar la puerta porque salió mi Frida. Para que me acompañe. Y dejó la puerta abierta. Y no puedo dejar la puerta. Hace frío, aquí hace frío todavía. O sea, ya va a entrar el invierno, pero hace frío. Disculpe mi carita, ¿eh? De por sí traigo carita de que voy a hacer ejercicio y con las lágrimas de copodrilo no ayudo en nada. Pero me vale. En estos momentos no son para la vanidad. Para nada. Estos momentos son para la unión. Alejandro va a ver de bailar. Sí, ya voy a subir en lazo pronto un videíto de Beridance. Nos hemos enfocado en las recititas de cocina, en los tés, porque estamos en casa. Entonces, ahorita sí estoy a todo lo que da en la cocina, lo cual me encanta. Y tengo el tiempo. Besos desde Barcelona. Ángel. Y tengo ya el tiempo para mis pantuflas. Las amo. Las amo, las amo. Son como andar descalzo. Las amo. Tienes los pies bonitos, gracias. Gallo ya desde Nicaragua, Caracache, Marina, Martina, Yamila, Daddy. A los que más hay que cuidar, los de la tercera edad, ya ni me digas. Daddy, muchas gracias. Yamila, Marco. Ustedes disculparán, me voy a sonar porque estoy gangosa y no. Puedo respirar bien, no tengo tos, no tengo el maldito como una virus, hijo de la chingada. Ay, no, ¿cómo nos vino a pasar esto? De verdad que sí es una tercera guerra. Y ojalá que lo que deje sea conciencia, conciencia de amor, conciencia de unión. Desde Costa Rica, desde Toluca, Estado de México, un besote, bendiciones a mi México. También hay unas meditaciones como para mandar luz a nuestros países o al mundo cuando presentan a Beltrán desde Santa Bárbara. Nunca bien, no, pues ahorita menos. Vamos, este, te ves a ti mismo con una luz rosada, como que te penetra y te entra en todo tu cuerpo y después ves a, tipo, a tu casa, a la manzana, al país, a la ciudad, al país, a tu país. Y así te vas y como que le vas mandando esta luz sanadora. Entonces, también a los que les guste eso, desde New Jersey, Melissa, Jackie Ocampo, gracias, Mari, desde USA, mucha gente de España también, Esther desde España, La Venenosa, Posclaros, hola, Marco, muchas gracias por sus besitos, por sus caritas de amor y por todo. Bueno, ya no he ni desayunado, ya es súper tarde por estar aquí, este, bueno, es muy bonito estar, desde Argentina también, a ver, a dos veces de Argentina, Buenos Aires, aquí andamos, cuarentena, tomando precauciones, somos conscientes, bendiciones, bendiciones. Desde Perú, Alessandra, desde Argentina, Sergio, mucha gente de Argentina, saludos amiga Dani, saludos mi Dani, a mí, Miquel, Rao, Vanessa, muchas gracias, muchas, muchas gracias. A ver, vamos a ver, ese rato traté de, de hacer el live con alguno de ustedes, pero no, no se pudo. No, pues no estoy pudiendo. Acá en Paraguay vino una persona de México, dio positivo en el coronavirus, sí, no, hay mucha, hay mucha inconsciencia, hay mucha inconsciencia y por ahí dicen que en México, ni siquiera dicen que es, si quieren corona no dicen que es corona, que es como una influenza, entonces. Entonces, ya ni me digan, tengo el alma en un hilo, vamos a aplicar lo que dice Osho, que en resumidas cuentas, ¿qué les quedó a ustedes? Pues a mí me quedó, a ver, ¿dónde está la última parte? Onta, onta, onta bebé, ya no la encuentro. Revivir la infancia, ay Dios. Tu, 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 ay, ¿dónde estaba esa parte tan bonita de transformación? Corazón vacío, ya no la encuentro. Incluye sugerencias prácticas para el experimento del mundo de las emociones, miren, prácticas, eso suena bien. Ah, ya no la encuentro. Comprensión. Ok, comprensión. Entonces, lo que nos deja, yo creo, este libro al final, de lo que leímos, es la comprensión. Me gusta. Comprendámonos, si sentimos miedo, si sentimos pánico, comprendámonos que estamos pasando un momento de incertidumbre, un momento difícil. Seamos pacientes también con nosotros mismos, porque todo empieza por nosotros. Yo les estoy diciendo en mis historias, sean pacientes con tu pareja, con su gente que están conviviendo ahorita más que nunca. Primero sean pacientes con ustedes. Seamos pacientes con nosotros mismos, de ahí empieza todo por uno mismo. Seamos pacientes con nosotros. Grace, desde Panamá, besos. Ariana, besos, yo también te extraño. Bueno, seamos pacientes con nosotros mismos y después seamos pacientes y compasivos, Stephanie, desde Ecuador, con todos los demás. ¿Cómo me ha ido en la cuarentena? ¿Qué haces en la cuarentena? Pues, sigo trabajando desde casa. Tengo varios proyectos que estoy. Estoy sin maquillaje. Ni las manchas. Cero médico. Hago cosas desde casa. Sigo mis proyectos que estoy trabajando con una casa de productos de México, entonces eso puede seguir. Desde casa hago comida, cocino. Por eso les he estado poniendo videos en lazo. Si no han descargado lazo, les sugiero que lo hagan porque ahí van a tener mucho fuerza. Amígate, miel, limón. Reparte jugos de zanahoria. Sí, zanahoria ya no me queda tanto. Y, pues, haciendo cosas desde casa. Tenía muchos pendientes que hacer porque andamos de aquí para allá. Desde Argentina también me mandan saludos. Yo también les mando muchos besos. Y, pues, ya casi vamos a acabar. Lo que sí me quiero comprometer es que voy a hacer lives más seguido. Voy a estar haciendo Armenia, Los Ángeles. Así es. Desote. Ya me dicen que yo parezco Armenia. A ver. Ay, no sé por qué no puedo aceptar. Bueno. Vamos a seguirles leyendo. Y vamos a seguir. También ha sido ejercicios. Y voy a también prepararles más videos de realidad y de todo eso. Y, pues, nada. Me encanta compartir con ustedes desde Guadalajara. La paciencia es clave, pero difícil. Difícil, pero es la clave totalmente. Bueno. Les mando un besote. Los quiero mucho. Gracias a todos los que entraron. Disculpen mi intensidad por un momento. Y les mando bendiciones. Que las cosas no se pongan peor. Fuerza en estos momentos. Fuerza. Todos podemos. Somos seres de garra. Podemos. Fuerza, mis amores. Desde Perú. Los amo. Ya me voy a hacer cositas. Ya me voy a hacer cositas. Dolores. Dos más. Un besito.